El Partido Popular continúa con su calendario electoral y ayer recaló en el nuevo parque coineño donde sus integrantes intercambiaron inquietudes con los vecinos de esta barriada. Aquí hicieron un repaso de las medidas que han tomado desde el Gobierno en los últimos ocho años para mejorar COIN, especialmente en la última legislatura. Tenemos que decir que en todas las campañas electorales realizamos un mitin en esta misma plaza y yo creo que nos da muchísima suerte y que al final nos ayuda a afrontar una campaña electoral puesto que aquí tenemos una cantidad de personas que nos reciben en todas las campañas electorales y todos los años, cuando visitamos esta parte de nuestra localidad con muchísimo agrado. Son personas fantásticas y para nosotros es un placer venir, como no, a esta plaza y hablar con los vecinos de esta barriada. Nosotros lo que pretendemos con todo y cada uno de estos mitines que hacemos en los barrios de COIN es intentar recordar a todos los ciudadanos por la labor que hemos hecho los últimos ocho años y en especial en los últimos cuatro y que ha consistido básicamente en transformar a COIN totalmente. Yo creo que de todo el mundo es conocido que el COIN del año 2011 es muchísimo mejor que el COIN del año 2011. Ya no estamos hablando a nivel económico, sino a nivel de infraestructura, a nivel social también, como no. Y en definitiva hemos transformado un COIN en blanco y negro a un COIN en color. Los populares también presentaron sus propuestas para el futuro de COIN y su desarrollo para lo que necesitan el apoyo de los vecinos el próximo domingo 26 de mayo. Un COIN con muchísimo futuro, con muchísimo camino por recorrer y ese camino por recorrer parte de un proyecto, que es el proyecto del Partido Popular que venimos llevándolo a cabo del año 2011 y que todavía nos quedan muchísimas cosas que ejecutar y que estoy convencido que con este proyecto vamos a conseguir que COIN sea una gran ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!